muy buenas tardes nos adentramos en el último fin de semana del mes de julio de nuevo con calor intenso incluso extremo en buena parte de españa y todo apunta que así seguiremos lo que resta del mes aunque con algunos cambios atmosféricos que también llegarán con el comienzo de la semana lo vemos fíjense el calor más intenso hoy de nuevo sobre todo notándose en puntos de andalucía para que se hagan una idea en ronda en málaga a las 10 de la mañana las temperaturas subieron hasta los 40 grados seguiremos aún con más calor incluso a lo largo del fin de semana de hecho observen en la evolución de temperaturas en capas un poquito más altas de la atmósfera unos 1500 metros de altura aproximadamente vean cómo vuelven esos tonos fucsias esa advección de aire sahariano del continente africano mañana abarcando incluso zonas del norte el calor aumenta en este extremo arrancaremos la semana aún con tonos intensos que van a abarcar buena parte del país asociados además a esas temperaturas que en superficie quedarían por encima de los 35 grados en muchos puntos de españa avisos para lo que resta de jornada por altas temperaturas precaución gran parte de la península baleares bajo avisos incluso con aviso naranja en puntos del centro por temperaturas que a la sombra rondarán los 40 grados para mañana se extienden y se intensifican los avisos también aparecen nivel naranja en puntos del norte valores que también rondarán para mañana domingo el último del mes de julio los 40 grados en puntos del extremo norte peninsular y todo apunta a que el calor seguirá con nosotros tanto de noche como de día hasta por lo menos el arranque del mes de agosto en el estado del cielo poco que resaltar algunas nubes más compactas en áreas del extremo norte que han dejado incluso algunas lluvias muy debilitadas en el resto pues eso jornada tranquila nubosidad creciendo en zonas de montaña del tercioeste y para mañana por situación muy similar arrancaremos el domingo con cielos básicamente despejados con nubes más compactas por la mañana en el extremo cantábrico también áreas del estrecho de málaga de melilla de ceuta con esa nubosidad creciendo por la tarde en puntos de montaña sobre todo el tercioeste de castilla la mancha sistemas véticos sin descartar incluso algún chaparrón con tormenta nubosidad también aumentando por la tarde en puntos del centro comunitario de madrid norte de castilla la mancha o de extremadura con calima que notaremos ya como para mañana comienza a llegar a puntos de baleares costas del sureste peninsular incluso en puntos también de la mitad sur del país y sol especialmente en el sur de canarias con viento fuerte para mañana en puntos del estrecho en costas amigalánticas gallegas y las temperaturas lo decíamos aumentan el domingo de forma extraordinaria incluso en puntos del tercio norte ello se traduce así hoy por ejemplo en puntos del país vasco de san sebastián no pasan de los 25 grados para mañana 31 rondando ya los 40 en pamplona en logroño situación que iría a más incluso con el arranque de las próximas jornadas fíjense como ya también para mañana domingo volvemos a ver esos 40 41 en puntos del centro de toledo de madrid de ciudad real y como decimos situación que previsiblemente se mantendrían las próximas jornadas con noches que seguirían siendo muy cálidas calurosas en muchos puntos del interior y sur peninsular y con esos días en los que las temperaturas en muchos puntos del país sigan sin bajar de los 40 grados durante por lo menos todo lo que resta el mes de julio eso sí a final del fin de semana ya él incluso con el arranque de la semana lunes notaríamos algunos cambios en el estado del cielo porque pues fíjense lo que está por suceder evolución de temperaturas en capas ya más altas de la atmósfera tenemos una dana ya saben que es un embolsamiento de aire frío que se descuelga y que va a propiciar precisamente el que sobre todo a partir de comienzos de semana la inestabilidad se intensifique especialmente en puntos del oeste peninsular pero que también favorezca el arrastre de esa calima ese polvo suspensión que viene el norte continente africano evolución de calima para los próximos días fíjense cómo para mañana se intensifican esos tonos son esas partículas que provienen precisamente de del sáhara y como ya para el domingo para el lunes abarcarían gran parte del país incluso pues tendríamos es una calidad del aire bastante pobre con esas temperaturas muy altas de noche y de día en buena parte de españa temperaturas que por cierto ya hoy gonzalo masif se notan también en la rioja en la rioja se ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas a la una de la tarde en la ribera del ebro ya veis que no hay nadie aquí al sol se van a alcanzar los 36 grados de máxima lo mejor que se puede hacer como vemos es estar a la sombra y mejor todavía si podemos tener siempre una fuente cerca y es que en estos próximos días todavía vamos a tener más calor e importantísimo sin duda hidratarse gracias compañeros de hecho fíjense como también los próximos días el calor se seguirá notando más todavía también en puntos del norte rondando los 40 en bilbao por ejemplo también con noches cada vez más cálidas otro ejemplo girona llegaría incluso a los 42 grados a la sombra con noches también igualmente que seguirían subiendo sumando grados al telemetro conforme avance en las jornadas y todo ello con esos cambios que esperamos también en la recta final del mes de julio cambios en forma de tormentas y chaparrones que lunes afectarían de forma evidente a puntos del oeste el martes extendiéndose a más regiones sin duda el verano el mes de julio aún no ha terminado y eso lo notaremos en las próximas jornadas tanto en forma de temperaturas que seguirán siendo extremas mucha precaución en gran parte del país con esa calima que se intensifica sobre todo con el arranque de la semana y eso sí esos esas tormentas que refrescarían ligeramente el ambiente a partir de lunes en puntos del oeste península lo dejamos aquí feliz tarde esta noche más les esperamos